La Sala Digital de este espacio Inca en el marco de los 10 años del programa de espacios Inca en una provincia que para nosotros nos pone muy orgullosos que gracias a la articulación del Estado Nacional con el Provincial también con la municipalidad acá de Oberá se ha logrado generar un polo audiovisual importante que es producto 100% de este cambio de paradigma que se viene incursando del 2003 a la fecha. La idea es difundir las ciencias audiovisuales y de alguna manera que esa ciencia o esa forma de expresión cultural pueda llegar a toda la ciudadanía por igual. Así que la idea de la Sala es justamente darle esa finalidad o ese fin social que se pretende cumpliendo acabadamente con los objetivos de la inversión que hace el Gobierno Nacional y la planificación federal que tiene el Inca respecto de las inversiones que hace en el interior. La verdad que las posibilidades de programación que brinda la digitalización de los espacios Inca es bien amplia y sobre todo con una perspectiva federal bien interesante tanto para programar contenidos locales en otras provincias como también para potenciar los estrenos nacionales y en red eso creo que es una acción que también va a traer más gente a las salas. Nosotros filmamos la película acá en la provincia y básicamente en Oberá, en los pueblitos de alrededor entonces la verdad que está bueno es un orgullo para nosotros venir y presentar la peli porque laburamos con gente de acá con actores de acá, con técnicos de acá así que estamos contentos. Mostrársela a la gente que participó del lugar en la película que eso es lo que está bueno y espero que suceda mañana actores de esta zona, técnicos de esta zona mucha gente que nos trató muy bien y que por ahí no van a ir a Buenos Aires a verla o está bien, por ahí después la, viste ahora, la bajan, la ven en DVD pero está bueno, de hecho sí, ir a verla en cine así grande, bien, con toda esta movida de digitalización. Para nosotros es venir a cerrar un ciclo también ponerle la última tecnología digital a disposición de los habitantes de Oberá que encuentren una sala en la que el propio pueblo argentino pueda venir a ver lo que sus compatriotas y coprovincianos, o si se quiere, cociudadanos también producen en su propia ciudad.